A partir del próximo año la formación profesional será dual desde el primer curso. No solamente en segundo curso, sino que desde el primer curso ya tendrán esa participación en la empresa. Apuesta del gobierno regional porque los ciclos formativos cobran fuerza. Estamos captando empresas diariamente y estas empresas todas nos vienen a demandar estos perfiles técnicos. El plazo de matrícula comienza el próximo día 6 y finaliza el 27 de junio en todos los ciclos. Se ofertan 56.000 plazas en todas las modalidades, básicos, medios y superiores. Entre tanto, continúa abierto el plazo y hasta el 19 de junio para solicitar las becas de libros de texto y comedor escolar. Educación prevé unas 105.000 solicitudes. Se concederán al 50 o al 100%, dependerá de la renta familiar.